Mirando de la vida Te perdí todo el control Nadie me entiende como vos Te gusta el frío, también el calor De arriba, de abajo Siempre mandas voz cuando te digo no Te voy a olvidar Cuando te digo no Te voy a dejar dar Melodías de adicción Son melodías de obsesión Son melodías de adicción Son melodías de obsesión Pensándote, rifé todo mi honor A lo seguro Nunca vas voz Depredadora que busca cazar Fuerte despacio Fuerte despacio Siempre te enfás Cuando te digo no No te voy a olvidar No te voy a olvidar Cuando te digo no No te voy a dejar Melodías de adicción Son melodías de obsesión Son melodías de adicción Son melodías de obsesión Melodías de adicción Son melodías de obsesión Son melodías de adicción Son melodías de obsesión Son melodías de adicción 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 Gracias por ver el video.